Estamos aquí de resaca, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Usted, usted sí, yo no. Y aquí un gordito. Vamos a venir. ¡Yo estoy bien! Sí. ¡Joder! Y van como unos pies. ¡Con ganas de mirar otra vez! ¡Jajaja! Y el conductor. Vamos por los bocetes, llegaste a besos, básicamente. ¡Jajajaja! ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Se tiene que grabar aquí. La señorita que nos lleva. ¡Grabale tú! ¡Garate tú! Y yo también, por supuesto. Y la velocidad. La velocidad al crucero. Que no se ve nada, por cierto. Pero el foco de atención está aquí. Se despertó el foco del fuego ahí, ahí, ahí. Ahí, toda la lumbre. Habéis perdido su posi. Durmiendo. ¡Jajaja! 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 Como tú, los CDS. ¡Jajaja! Bueno, y después más. Ahora nos vamos.